Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a los medios de comunicación por acudir a esta rueda de prensa. Nos encontramos esta mañana con el presidente de ADECOZ, Santiago La Paz, también con el presidente del CBU de Villarrobledo, José Luis Melero, nuestro alcalde, Alberto González, para firmar un convenio de colaboración entre el CBU de Villarrobledo y la Asociación de Comercio ADECOZ para que haya una colaboración directa entre deporte y comercio. Le paso la palabra a Santiago La Paz, presidente de ADECOZ. Buenos días. Bienvenidos a todos a este evento en el cual la Asociación de Comerciantes de Villarrobledo, ADECOZ, vamos a firmar un convenio para colaborar con el CBU de Villarrobledo, una asociación deportiva de baloncesto. Con esta colaboración lo que intentaremos es potenciar tanto el comercio de Villarrobledo como el deporte del básquet, representado por CBU. Nuestra asociación intentará beneficiar al CBU en cuanto a dar una serie de descuentos, promociones y todo tipo de actividades que podamos nosotros aportar a la actividad esta deportiva, como es, por ejemplo, el baloncesto, mediante publicitación, mediante cualquier tipo de ayuda económica, todo tipo de ayuda que podamos intentaremos los comerciantes de Villarrobledo apoyar mediante este convenio y con las cosas que veamos oportunas, pues intentaremos de apoyar al CBU. Lo principal y lo importante es lo que venimos a hacer hoy, que es la firma de este convenio, con el cual nos comprometemos, pues ya os digo, a ayudar al CBU a que sus afiliados, a sus socios, se puedan beneficiar de la compra en los comercios asociados a ADECOZ en Villarrobledo. Y nada más. Pasamos la palabra al presidente del CBU. Agradecer la presencia del alcalde y la concejala en este evento, así como a Santi. Como bien ha dicho, esto es un convenio de colaboración entre ambas entidades y un poco también creemos que unir comercio y deporte es muy importante para Villarrobledo, todo para el desarrollo de Villarrobledo. Y, sobre todo, pues nosotros desde el Club Nocejo de Villarrobledo lo que pretendemos es ayudar a nuestros socios, que nuestros socios tengan sus ventajas y, aparte de eso, pues potenciar el comercio de Villarrobledo. Hemos hecho un esfuerzo, hemos llegado a un acuerdo creo que bastante interesante. Y, ya digo, todos los socios del club se beneficiarán de los descuentos que cada comercio asociado a ADECOZ realice con la firma de este convenio. Simplemente, ya digo, nosotros intentamos ayudar también al comercio, potenciar lo que es el comercio de Villarrobledo y, en definitiva, pues el desarrollo de Villarrobledo. Y, aparte, pues beneficiar, por supuesto, a los socios y a toda la masa social del Club Baloncesto. Vuelvo a insistir, gracias al Ayuntamiento por acogernos aquí a esta firma y nada más, poco más que añadir. Y, simplemente, pues eso, pues dar las gracias a ADECOZ y, por supuesto, al Ayuntamiento. Muchas gracias, José Luis. Buenos días. Yo tengo que dar las gracias tanto a José Luis como a Santi por estar aquí esta mañana y la enhorabuena. La enhorabuena porque estos cuatro años de aquí en adelante en Villarrobledo tenemos que funcionar así, con convenios. Pues convenir es llegar a acuerdos. Lo que hace esta mañana el CBV con ADECOZ, un club deportivo de nuestra ciudad, el club de baloncesto, es llegar a un acuerdo, a un convenio con la Asociación de Comerciantes en Villarrobledo. Y el fin es siempre el mismo, es beneficiar la vida de las personas, en este caso concreto, de los socios del CBV, en el sentido de que, bueno, pues el CBV pueda, a la hora de comprar en los comercios asociados a ADECOZ, pues tener una serie de beneficios. Pero también ADECOZ es importante que llegue a acuerdos con el CBV, así como con otras asociaciones anticulturales o deportivas, porque en definitiva lo que se busca es tener el gran tejido deportivo que tenemos en Villarrobledo, con grandes clubes como puede ser hoy, de ejemplo, el CBV, pero también que se incentive y mucho el comercio en nuestra ciudad. El comercio en Villarrobledo es importantísimo, tenemos que consumir en la ciudad porque es un motor de progreso y el motor que nos permite a todos, pues sustentar la economía de este pueblo. Hablamos hoy de comercio porque es lo que toca, pero podríamos hablar del mundo empresarial y de otras, en otras dimensiones, de otros sectores, ¿no? He querido estar aquí esta mañana para darle apoyo institucional del ayuntamiento. El ayuntamiento apoya 100% este tipo de iniciativas, porque siempre que haya convenios hay negociación y hay entendimiento. Y lo que tenemos que buscar son el entendimiento entre, como he dicho antes, todos o muchos de los clubes deportivos que tenemos, asociaciones culturales con otro tipo de asociaciones que lo que hacen es generar riqueza en la ciudad. Por eso he querido estar aquí hoy. También les digo que no es un convenio a tres bandas, es un convenio solo entre el CBV y ADECOP, pero sí que el compromiso de este alcalde y de este ayuntamiento es firmar convenios y revisar los convenios que ya están vigentes también, tanto con el CBV como con ADECOP. Queremos cumplir lo que hemos dicho, nos vamos a sentar prácticamente con todas las asociaciones deportivas, culturales y demás, y, por supuesto, el ayuntamiento va a estar siempre ahí, intentando llegar a acuerdos, intentando llegar a firmar convenios con todas las asociaciones. Nos toca también revisar el del CBV, pero siempre va a ser la mejor. O sea, nosotros no venimos aquí a quitar, no, venimos a sumar y queremos llegar a acuerdos interesantes en cuanto al ferial y en cuanto al convenio que podamos llevar a cabo una vez nos sentemos. Hay que sentarse para hablar y con ADECOP, Santi, te digo lo que te dije también en campaña, nos reunimos con ADECOP para ver qué es lo que la Asociación del Comercio necesitaba en Villarobledo y lo vamos a llevar a cabo. Nos vamos a sentar y queremos también firmar un convenio con ADECOP para precisamente eso. Por un lado, apoyar a los clubes deportivos y, por otro, fomentar el consumo en los comercios de nuestra ciudad, que es donde vivimos y donde residimos.